¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lonzo y quisiera comunicarles algo muy importante, ya que YouTube no está notificando cuando se suba un nuevo video, así que les agradecería que le dieran click a la campanita del costado del botón de suscribirse. Así que bueno, comenzamos. Ya que no muchos cuentan con la posibilidad de pagar una tarifa mensual, esta página nos brindará la facilidad de poder ver películas, series, etc. totalmente gratis, al igual que Netflix. Y de cualquier dispositivo, ya sean celulares o computadoras. Lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos al link que está en la descripción de este video. Al ya estar dentro de la página pelisplus.tv podemos escoger entre diversas categorías, ya sean películas, series, estrenos, documentales, pelis medias y bueno, algunas descargas. Vamos a dar click a la opción películas. Cabe mencionar que esta página es muy buena. Como pueden ver, el punto negativo es que cuenta con mucha publicidad, lo cual podemos solucionar con tan solo cerrando la pestaña o presionando en el botón detrás. Al ya estar dentro, podemos escoger cualquier película, buscar también entre diversas categorías o diversos géneros, animación, acción, aventura, ciencia ficción, etc. En este caso vamos a poner una de animación. Usare una gran gama de películas. Vamos a poner una de crimen. Nos salta de nuevo la publicidad. Botón de atrás y se cierra. Listo. Así que vamos a poner una película. Escobrón suicida. Bajamos. Nos muestra el género, la sinoxis. El reparto de los actores, el director, la duración de la película, el año en que ha sido estrenada, el género acción. Botón de atrás. Nos vamos hasta abajo. Y escogemos entre las diversas opciones. Tenemos en latino opción 2, opción 3. Pero preferible es en latino. Aplicamos el botón de play. Nos salta de publicidad. Atrás, otra vez botón de play. Y ya vemos que está cargando. Esperamos un momento. Y como ven ya se está reproduciendo la película. Podemos también cambiar la calidad. Mayormente se encuentran películas hasta 1080. Eso ya, el tiempo de carga depende de la red de su internet. Voy a ponerlo en horizontal. Y bueno. Entonces esto sería todo. Espero que les guste y que puedan utilizar la página. No olviden comentar, apoyarme con su like. Y sobre todo, suscribirse a este canal. Esto sería todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.